...celebrarse entre el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Estudios Superiores de Lamar, así como el Instituto de Estudios Superiores Víctor Frán. En primer término, me permito presentar a quienes nos hacen el honor de integrar el presidio en este día. Maestra Nora Leticia Serón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bióloga Sibira Guadalupe Esquitlávila, directora general de los Institutos de Estudios Superiores de Lamar y Víctor Frán. Maestro José Alberto Muñoz Escalante, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y la maestra Brenda Yasmín García Esquiliano, coordinadora de diplomados de los Institutos de Estudios Superiores de Lamar y Víctor Frán. De igual forma, agradecemos la presencia de la maestra Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien también nos acompaña en este evento. Seguidamente, cedo lugar a la maestra Nora Leticia Serón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Saludo con mucho aprecio a mi compañera magistrada Claudia Carrillo Gargasca, por estar aquí presente, por respaldar esta firma del convenio. Esta firma, que les decía yo, va a ser para la sociedad chetomaleña, para la sociedad quintanarroense, de mucha utilidad en virtud, lo que platicaba yo hace unos momentos, a la directora civila, que el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha firmado diversos convenios con diversas universidades a lo largo y ancho de nuestro estado. Con la Universidad de Quintana Roo, 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 con Se apoya de las universidades por cuestión de instalación, la Universidad de Anábal de Cancún, la Universidad del Caribe, la Universidad de Cancún, por ejemplo, cuando estamos en el norte, porque en Chetumán finalmente tenemos nuestra casa. Pero cuando nos vamos a otras zonas del Estado, somos bien recibidos y eso nos permite acercarnos con los estudiantes, con los jóvenes, quienes son los futuros ciudadanos, los futuros votantes, unos ya, los mayositos ya votan, pero que también van a ser, quizá, quienes algún día decidan ser nuestros representantes. Entonces, nosotros llevamos a cabo pláticas, llevamos también un diplomado a la ciudad de Cancún y otro a la Universidad de Quintana Roo. Para eso sirven los convenios electorales, para que la oferta académica de la que goza este tribunal en materia de derechos políticos electorales, en materia de derechos y de igualdad de las mujeres y de todo lo que tenga que ver con lo que hacen las autoridades electorales, los partidos políticos y las actividades políticas que se realizan en nuestro Estado, y los partidos electorales también, desde luego, llevemos ese conocimiento a los estudiantes y hemos tenido un gran éxito, sobre todo cuando hacemos algunas convocatorias, participan con nosotros en el concurso de mensajes, en los concursos de oratoria. Justo, tuvimos este año, porque no solamente va dirigido para los jóvenes universitarios, sino que también con mi preparatoria y con los niños, en alianza con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fundación, hace unos meses, en este mismo salón, se llevó a cabo un concurso de los niños del Tribunal Infantil, y los niños dinero de todo el territorio del Estado. Entonces, el Tribunal ve, además de que es una obligación constitucional y legal del Tribunal, la difusión y la capacitación, así como la investigación en temas políticos electorales y de cultura democrática, tenemos las ganas de hacerlo, independientemente de que nos encontremos en el proceso electoral, nosotros no dejamos y no nos detenemos, hemos continuado siempre con la capacitación hacia el exterior, lo mismo que hace el interior. Y hoy es para nosotros un gusto firmar un convenio más, sumar un aliado más a esta estrategia que tiene tanto el Tribunal Electoral de Quintana Roo, como quienes integramos el Pleno, de llegar a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los adolescentes, para que conozcan y practiquen y ejerzan sus derechos políticos electorales. No me queda más que agradecer a todos ustedes su presencia y refrendar a la sociedad quintanarruense este compromiso, en actos como estos, es un compromiso del Tribunal Electoral con los jóvenes, justo nos encontramos en el marco del Bien Nacional de la Juventud, que fue el pasado lunes, y es por eso que estamos aquí firmando este convenio. Muchas gracias a todas, a todos, y enhorabuena. A continuación, la bióloga Sibila Guadalupe Esquivel Ávila, directora general de los Institutos de Estudios Superiores Lamar y Víctor Flan, nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes. Maestra, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cero González, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, igual que a todos ustedes. La maestra Brenda, que es parte de nuestro personal, y el maestro Muñoz, muchas gracias. El objetivo de una institución educativa es precisamente conformar un nivel académico para las personas que se convierten en alumnos, como para también la sociedad en general. Nuestra institución tiene una característica muy común. Nuestra población está en un desarrollo económico, o en un nivel económico medio. somos una institución que sus colegiaturas son muy accesibles, el horario es muy flexible. Entonces nos convertimos en una opción para todas aquellas personas que ya están laborando y que por uno u otro motivo no han podido terminar una licencia cura. Porque entran a trabajar y de repente se les atraviesan que se casaron, que tienen niños, y le empiezan a dar prioridad a la familia. Y ya después de que crecen los niños, dicen, bueno, entonces ya quiero terminar. Nuestra población es aproximadamente de 400 personas y el sábado, que tenemos un horario de 8 a 12 y media de la tarde, el 99% son personas que trabajan en todos los años. Desde la muchacha que limpia las casas cada semana y que reúne su dinero, que apoyamos para que pueda terminar una carrera, hasta las personas que son intendentes y quieren volver a ser maestras, hasta aquellos que están en algún trabajo y quieren ser abogados. Tenemos varias carreras. Y esa es la característica de la universidad. Firmar un convenio con el Tribunal Electoral de Quintana Roo nos da una apertura. Porque todas estas personas necesitan hacer un servicio social. Y el servicio social a ustedes les sirve porque les ayuda en su trabajo cotidiano. Yo sé que la situación en el Estado y en el gobierno está difícil, no creo que tengamos mucha gente de apoyo, ¿no? Y esa gente que viene, que quiere esforzarse, que está estudiando, que está dispuesta a trabajar, que ya tiene experiencia de elaborar en otros ámbitos, es una forma tanto para ustedes como para nosotros, que quedan en un lugar donde realizar ese servicio social. La capacitación en cuanto a lo que se refiere del Tribunal Electoral, de todo lo que implica resguardar y vigilar la política del Estado, es muy importante. La verdad, no tienen una tarea fácil en ustedes. No tienen una tarea fácil, es una tarea bastante compleja, porque cada quien tiene su propio punto de vista en relación al voto, que a lo que implica, y a los valores cívicos. Pero en la medida en que se vaya sembrando la idea, desde los niños hasta los adolescentes, hasta las personas adultas, yo creo que en esa medida podemos ir cambiando la estructura de nuestra ciudad y después de nuestro Estado. Comentaba con la maestra que la ciudad, pues, no tenemos que decir mucho porque todos salimos y lo observamos y vemos cómo está, y la única manera en que podamos sacar adelante esta ciudad en la que vivimos, no sé si todos nacimos acá, pero acá vivimos, pues es simplemente uniéndonos, uniéndonos las instituciones educativas, uniéndonos las instituciones del gobierno, y tal vez tengamos esperanza. Porque verdaderamente, si hay algo que nos duele, es precisamente observar las situaciones reales que pasan y no poder hacer nada. Pero sí podemos hacer algo. Este para nosotros es un gran paso, porque nuestros alumnos tendrán una oportunidad de estar acá y aprender de ustedes. Independientemente de dónde trabajen o de la edad que tengan, tenemos personas de más de 60 años que de hecho llevan su delincenio. Y nos preguntan, ¿nos hacen descuento? Por supuesto. Lo que le hacen en todas las instituciones. Sí, porque hay personas de 60 años que quieren estudiar una licenciatura del Derecho, que ha sido su sueño. Y la verdad, los sueños siempre se cumplen, solamente hay que echarlos a andar. Nada más hay que hacer eso. Y obviamente, si les llegan a tocar a ustedes, pues ya les pediré paciencia, porque no es fácil, ¿no? Pero ellos son, obviamente tienen un contexto diferente, pero se esforzaron. Bueno, ahora se van a graduar, la verdad, licenciada Brenda, se van a graduar personas de la tercera edad, que estudiaron su licenciatura, que están emocionados, que quieren venir y hacer su servicio social. Específicamente algunos querían venir acá y les digo, permítanme porque todavía vamos a tomar el convenio. Y obviamente ustedes también van a ser parte de su vida, van a ser parte de la vida de estas personas en alcanzar su servicio. Y si alguno de ustedes quisiera también, hay algún sueño cuando quiera estudiar alguna carrera, pues maestra, yo le ofrezco a usted, con una indicación de su parte, con, no sé, una carta que me enviara o algo, el personal que usted quisiera enviar tendría un descuento muy especial. Entonces, usted ya me indica, usted ya me indica, y pues vamos a apoyar al personal o a alguno de sus hijos que quisiera estudiar con nosotros. Bajo sus indicaciones, no está en el convenio, pero quiero comentarles que, pues, la presidenta, su presidenta de la tribuna electoral, y nuestro presidente a nivel estatal, pues ha sido amiga mía desde hace muchos y unos años. Estábamos, nos conocimos en otros contextos, cuando también teníamos sueños, ¿no? Y nos hemos logrado cumplir. Y en la medida en que yo la pueda ayudar, en ese momento es así. Y pues nada más, nada más que agradecerles a todos ustedes. Praten bien a nuestros alumnos cuando vengan. Gracias. Aunque ya sean grandes. Y la verdad sí quisiera que se incluyera la capacitación a los niños, a los niños de secundaria, a los niños de primaria, porque no es que ellos no tengan valores, es que la circunstancia de su crecimiento es muy diferente a la de nosotros. Ellos ahorita están en un contexto muy diferente y no podemos ni meternos a nuestro contexto ni nosotros entrar a su contexto. O sea, tenemos que compartirlo. Y tenemos que entrar en ese mundo para poder llevarles e inculcarles valores, el objetivo de ir a montar, la responsabilidad que conlleva. Y pues ustedes son los encargados. Gracias. Gracias. Haceramos que más adelante, si se dan algunos proyectos o programas en relación. Y pues nada más que hacer, muchísimas gracias a todos ustedes. En estos momentos, se procederá a la firma de los convenios de colaboración a celebrarse entre el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Estudios Superiores Lamar, así como el Instituto de Estudios Superiores Víctor Plano. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias. 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 Perfecto. Gracias. Gracias a todos su asistencia.